Dejaban las rodadas intrustadas en el lodo A bordo se miraban varios plebes Vestían de civiles y no ocultaban el rostro Atentos cuidaban al que iba enfrente De pronto aquel comando se detuvo Mucho gusto, soy el uno, dijo aquel joven sonriente Nos vemos, dijo después de un saludo Mientras le daban el rumbo a una banda sinaloense Las puntas de los rifles se salían por las ventanas Las cortas en la ropa se reflejan En el pueblo que sigue también hacen una pausa Y agarran cien charolas de cerveza Toda la gente sabe que es el uno y sus muchachos Saben que vienen de muy buena escuela Para pasarla a gusto no hay como arrancar pa'l rancho La lluvia le dio color a la sierra Avanzan hacia el sur, después se meten por las brechas De cerca siguen al de la blindada Atrás un autobús va detectando aquellas huellas Tranquilo que se trata de la banda Que truene la tambora, ya saben la que me gusta Quiero pistear con toda mi plebada Inquieta está una super por salirse de la puta Que toquen el maestro pa' jalarla El sol estaba arriba cuando llegaron al rancho De pronto se ocultó entre las montañas El jefe dio luz verde, muchas armas se escucharon Y así dieron las seis de la mañana Mientras amanecía se volvió a formar la fila De nuevo se miró la caravana Cubetas de casquillos se juntaron aquel día Pero nadie sabe que festejaban Reportan un camión que no cabe por las brechas A bordo la banda seguía tomando Pecando a cada instante tomaron la carretera La misma que conduce al mero charco Después de unos pendientes se volvió a escuchar el ruido Y en medio de un baldío se citaron Rodeado de su gente y con su treinta y ocho al cinto Después de relajarse se marcharon ¡Ale, mi compa uno! ¡Se ama el camión de la banda, claro!